La Corte Constitucional ordenó al Ministerio del Interior suspender a Sarguahuico Torres como cabildo gobernador del pueblo aruaco. En su reemplazo irá a Rogelio Torres como cabildo del resguardo de la Sierra Nevada. La Corte Constitucional decidió como medida cautelar suspender a Sarguahuico Torres Torres, cabildo gobernador de los resguardos aruacos de la Sierra Nevada de Santa Marta, así como todos los actos que habría llevado a cabo desde el momento de su escogencia por haber sido al parecer ilegítima. De igual manera, el alto tribunal ordenó registro para los gobernadores de los otros tres resguardos aruacos, Bucinchama, Aruaco de la Sierra y Cogui, Malayo, Aruaco, debido a que su elección presuntamente también se completó con acciones ilegítimas. Sarguahuico Torres ha estado en el cargo de gobernador desde el 14 de agosto de 2020, sin embargo, ante la Fiscalía General de la Nación fue presentada una denuncia en su contra, lo que derivó en la imputación por el delito de fraude procesal, del cual se declaró inocente. Así mismo, desde el 10 de septiembre, permanece revocado su mandato después de la Confederación Tairona con la opinión favorable de 10 mamos mayores así lo decidiera. No obstante, días después, el Ministerio del Interior presentó una resolución en la que aprobó su designación. Según informaron, en su momento, Torres habría sido escogido en el cargo por medio de unas elecciones amañadas en las que no participaron las mayorías de los pueblos indígenas, pues en su elección solamente se reportó la participación de 16 representantes de un total de 60 asentamientos. Se habló incluso de la entrega de Dadivast, por su parte, para favorecer la posición de los demás ante su candidatura. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Twitter, 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 Twitter CC por Antarctica Films Argentina